a ver qué pasa con estos candidatos pero pues dice que ya apareció el quinto el quinto candidato no ya fíjate que eso se dio a conocer ayer bola cantada la cosa de que pasar el tiempo ya movimiento auténtico social lo diera a conocer y bardo mena fíjate ni bardo mena es josué ni bardo mena villanueva platícame un poquito de él fíjate que él es un empresario naviero su papá él nació en holbox una isla muy bonita pertenece del municipio de lázaro cárdenas ahí estudió su primaria según su segunda área ya la preparatoria se refuerza cozumel y luego regresó a cantumilquín un estudio contaduría es contador ya luego regresó a hallbox y se hizo cargo de la capitanía de puerto por muchos años pero su papá fue el fundador de la naviera que permite el pase de hallbox a chiquila se llama la empresa nueve hermanos y no mal recuerdo sí porque él es el quinto creo de nueve el quinto elemento que sale a la coincidencia no lo sabemos él se mete a política en el 2013 con luciano sima que fue el candidato a la coalición en aquel momento a la presencia de lázaro cárdenas y es regidor en el 2013 2015 en el 2018 contiende por la presidencia municipal de lázaro cárdenas en aquel entonces con el pt fíjate con el pt y gana ya venía él ya con planes de si ya había incluso crear crea su fundación de amigos llamados los amigos de mi bardo mena y el 18 asume la presidencia de lázaro cárdenas en el 2021 piensa en la reelección pero se cambia de partido con el partido acción nacional y ya no y no le fue nada bien no se han perdió prácticamente y gana el candidato bueno gana la alianza morena en aquel entonces pero en aquel aquí el municipio el que decide es el partido un movimiento auténtico social en esa zona incantulquín tiene fuerza movimiento auténtico social y ni bardo mena no es improvisación si ya tiene ya trae una trayectoria política ya es conocido ya además en los últimos meses y por último 23 años siempre ha dicho que quiere ser el gobernador y se ha dedicado a recorrer parte de la geografía de quintana roo incluso hace un mes a principios de años no recuerdo pidió licencia como regidor porque recordemos que pierde la presidencia pero asume como regidor y hace un mes pidió licencia para dedicarse de ello no es pero según tengo entendido el pide la renuncia por usar la licencia por motivos personales en un momento dijo que iba a contender lo que será una persona es una persona ambiciosa y como bien decimos muchas veces va por el poder porque él renunció pensando en ser candidato a gobernador pero sin que ningún partido en su momento de arropado pensó y por el pan pero el pan ya ves que no no ni siquiera postuló a mayor y le tocaba al prd y como le tocó el prd y perde optó por una extranjera de las filas del prd y es laura fernández entonces queda fuera completamente y bardo y no vio otra opción que irse con el más además recordemos que el más tiene la urgente necesidad de ganar votos porque desaparece desaparece exactamente esa esa salida de la coalición no le favorece y además tenía que buscar a alguien conocido para poder aunque sea lograr el registro no para conservar el registro y es un 3 por ciento digamos amén de lo que va a ser el 5 de junio pero la tiene complicado movimiento auténtico sociales la tiene comunicado yo creo que al menos le va a dar la pelea digámoslo así con mi bardo mena porque en la zona de la zona maya de ese lugar es conocido y tiene una asociación amigos ni bardo mena pertenece a unos evangélicos que siempre lo han apoyado ha apoyado a mucha gente seguramente le van a dar el voto pero para salvar el registro del partido el partido movimiento social porque el fan de cuentas es lo que le importa a un movimiento auténtico social y a nivel y a ni bardo mena pues elevar sus puntos como político y a ver qué pasa en el futuro sí claro seguir preparando su horas y su terreno para que en un futuro a lo mejor pueda volver a contender exactamente pero a cabo hoy se debe la ya que es la que es el quinto personaje que va a contender por la gubernatura en quintana ro recordemos que ya los otros cuatro ya están definidos bueno hasta el momento dice que están en pre campaña pero es parte del proceso normal ya es puro burocratismo exactamente entonces son tres mujeres y dos y dos caballeros que van tres damas y dos caballeros que van por la gubernatura en la campaña que va a iniciar el 3 de abril así recordemos que el 10 de febrero terminan las campañas y actualmente tendrá la inscripción ya veremos qué pasa el 5 de junio pero pronto ya están definidos todos los supuestos candidatos candidatos por ahora pero candidatos ya en un poco tiempo pues ya tenía ya era tiempo de que saliera a reducir a reducir porque lo tenían guardadito hasta el último momento casi pero aparte de muchos pensamos igual yo lo quería pensar que a lo mejor no iba a postular candidato dirán porque lo que se preocupa es el número de votos que debe tener que decidirán movimiento auténtico social pues aquí creo que sí podemos tratar de salvar el payejo pues ojalá y lo logren ojalá y lo logre verónica núñez pues amigos de cancún channel y contrapunto noticias sergio masté verónica núñez sí síganos en nuestras redes sociales para que se mantenga informado de todo lo que va aconteciendo minuto a minuto en esta contienda 20-22 nosotros hasta una próxima entrega amigos aquí disfrutando de la naturaleza no brayan